Vamos a hablar con la verdad. Tú y yo tenemos sueños por hacer realidad. Tú y yo tenemos grandes talentos por desarrollar. Tú y yo deseamos trabajar en lo que amamos realizar. Y vivir de ello. Soy músico. Soy gestora cultural. Soy fotógrafo. Soy cineasta. Soy músico. Soy productor. Soy escritor. Soy músico. Soy promotora de arte. Soy cantautor. Soy gestor cultural. Soy músico. Soy diseñador. Soy fotógrafo. Soy artista visual. Soy promotora cultural. Soy editor de libros. Soy locutora. Soy músico. Soy diseñadora industrial. Soy fotógrafo. Soy cantante y compositor. Lo que hago está pensado y desarrollado con pasión. Y en cada una de mis creaciones busco despertar emociones. Lo hago con el deseo de que lo disfrutes y lo consumas. Y así los que trabajamos en lo que amamos seremos cada vez más. A nadie le gusta vivir haciendo algo que no disfruta. Si no te das la oportunidad de probar lo que produzco. Nunca llegaré a donde quiero ni alcanzaré lo que busco. Mi talento seguirá siempre en un cajón. Y mis sueños abandonados en un escritorio. Consume lo que tu ciudad te ofrece. Que incluso es de mejor calidad. Dejamos de enriquecer a los grandes corporativos para que la economía local funcione. Compra empresas y productos locales. Viste ropa, accesorios y marcas nacionales. Escucha las diversas propuestas musicales que hay en León. Asiste a galerías, obras, conciertos y eventos culturales en los diversos espacios de nuestra ciudad. Consume directamente de personas que invierten su tiempo, pasión y recursos para cambiar el mundo de curso. Porque en cada nueva iniciativa existe un nuevo sueño y una posible salida. Apoyemos y difundamos lo nuestro, lo mío y lo tuyo. Un producto o servicio creado con amor bajo el sueño de un nuevo emprendedor. Consume lo tuyo. 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 Gracias por ver el video.